Aplausos Para atreverte, amándame en distancia Para gritar en lo mucho que te quiero Cuando llegue el tiempo, allá terminando Déjame soñar, yo sé que esto no es cierto Porque lo siento apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce alma de mi alma Sueño que se hizo realidad Vivo por siempre y solo vivo Pobre niño de amigo Vivo por siempre y solo vivo Pobre niño de amigo Vivo por siempre y solo vivo Segunda Esas piedras grandes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestra vida No hay amor más grande que mi soterra Y hay mujer que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuya como tú eres mío Y vivir la muerte Y vivir la muerte habrá de separarlos Y vivir la muerteH